Y ya estamos de vuelta ante la cuarta partida de esta grandísima final del clasificatorio europeo para el minor de la Star Ladder Imba TV Que se celebrará no sé dónde, por cierto, he estado dejando todos estos días y en la idea es en Europa, pero no tengo muy claro dónde será Es en la arena de... a ver, es en Ucrania Kijib, Kijib Es un lugar conocidísimo, ¿verdad Serium? Bueno, yo no lo conozco de nada Pues no sé si era Kiev, ¿eh? Ah, sí, pero se escribe ahí con el nombre de cómo lo llaman ellos O sea, no me ha dado mucho caso, pero diría que... Que es Kiev y yo aquí leyéndolo como... No pone Kiev, ¿eh? O sea, pone Kijib, pero que igual es como se dice en... O sea, K-Y-I-V pone aquí, localización Sí, creo que es Kiev Pero será Kiev, vale, vale Yo haría que sí, porque aparte es que la mayoría de las Star Ladders son allí porque el Cibersports Arena ese Donde empezó todo con Bliad, con toda esta gente hace siglos Sí, justo, lo he puesto en Kiev, Ucrania es Kiev Exactamente, es que en Kiev, vale Pues joder, pone Kiev ahí, hombre Me hace difícil la cosa No sé el venue, pero me arriesgaría a decir que es en el Cibersports Arena de toda la vida A ver, te lo digo ya, o no, ¿por qué no lo pone aquí? A ver... Es en una harina guapa, pero no pone nada Será en Kiev, Ucrania y ya está, en la harina of algo A ver, es que pone arena, pero no sé si léelo Cibersports Arena, efectivamente Sí, ¿no? Es decir, Cibersports Arena el 5 y 8 de marzo Así que... Bueno, el caso que nos ocupa es la final y el Draft Y bueno, pues la Snapfire y la Nyx, que ahora se quedan en manos de Allianz Al final, con los baneos, intercambios y demás Se ha quedado libre el Slardar, que es el pick más jugado en todos los Qualifiers Es el más escogido Tiene más de 109, aunque la Snapfire está cerquita Y bueno, y vuelve a pasar este Chen de Kuroki Que en la anterior partida, pues lo vimos ahí, 3-0-25 o algo por el estilo Con lo cual, es cómodo el pick para él Claramente Y en cuanto a monturas, Morty gana la de Chen Mucho más grande ¿Dónde va a parar? La verdad es que es un buen bicho, sí Se tiene que bajar la otra para salir en la foto, ¿sabes? Fíjate Madre mía Es que, sí, sí, o sea Yo de hecho no sabía si estaba montada o estaba a algún lado ¿Dónde está esta mujer? Sí, 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 está allá el laico Bueno, en cuanto a baneos Otra vez ese boy de Spirit Que no se lo quieren dejar a nuestro querido rumano Wii Porque ya lo hemos visto lo capaz que es No recuerdo ahora mismo el PL Yo no recuerdo haberlo visto baneado ahí, ¿no? De hecho, fue anti-mage en la siguiente ronda No sé, es como muy temprano para banear un lifestealer Pero bueno Lo que estoy diciendo es que están baneando Todo carries Todo carries Uf, aberrante Todo carries Igual también es que han visto que a Nico Baby Si le dan un carry con el que no esté cómodo Sufre mucho más Y fíjate, es que entre unos y otros Faceless Lifestealer Troll Blue Seeker LPL Hasta el boy de Spirit, si me apura Pero es un semi-carry también Sí, también Es verdad que ese es más igual para Wii En este caso, para quizás Link Pero sí, sí Y vuelve a aparecer el Timbersaw La verdad que contra ejércitos y estas cosas va muy bien Ya no tiene a la Nyx Para quitarle con ruptura Para poder stunearlo en el momento que tiene Chain Así que seguro que ahora tiene que estar bastante, bastante más cómodo A mí ahora me está gustando mucho el draft de Lions La verdad No No te está gustando No sé, aunque Es que me está gustando mucho Que me está gustando mucho Ah, vale, vale, vale Luego a ver qué líneas hacen Y cómo les va la partida Pero en principio el draft me está gustando una barbaridad Porque a mí Snapfire me sigue pareciendo que si no está rota A poco le falta Nyx hemos visto, como tú comentabas antes Neka, que en la partida anterior fue crucial Fue uno de los sures clave El Timber Es verdad que no tuvo demasiada fortuna Quizá por el tema de las líneas y demás 33 no pudo tener la partida que le hubiera gustado Pero creo que es un héroe que puede dar muchos problemas Incluso con el Corrosive Haze de Slardar Sigue siendo un quebrador de cabeza Y por ahora, pues sí Slardar es un héroe que está muy en el meta Que está muy bien Que tal y que cual Pero no sé yo si va a ser suficiente Chen es verdad que Bueno, aparte acaba de hacer Buroki como para dudar de él Pero no sé No sé qué va a draftear ahora Viper Tú imagínate lo que puede pegar Viper Es verdad que no es pick de Wii ¿Vale? Pero Viper contra Timberso va genial Pega que da gusto verlo Aguanta bastante bien el daño mágico Que es lo que va a haber mucho Y luego con el Slardar ya El daño que puede hacer es descomunal Descomunal Y puede echar que se viene OD de nuevo Bueno, también Pero Nyx con los Manaburns Te hace un daño tremendo El problema es ese Que Nyx en realidad es un counter de Woldivore O sea, es que Alliance ha empezado el draft muy bien Ha empezado el draft muy bien Puede venir Woldivore Porque ya hemos visto que les da igual Les da en el Niko, baby Ojo, eh Es una bestia Es que los Svens con el Aghanim este Volador Svens volador Svens volador Va a tener un buen equipo Para que le compren tiempo Porque tanto Snuffer como Nyx como Timber El early mid lo pueden controlar Hasta que Svens sea imparable Bueno, pues aquí igual La prisión astral también me gusta ¿No? Donde que viene a pegar el Ben No Que viene a pegar el Ben No No sé Al parque Svens es un hered que Se suele hacer BKB Entonces no sé hasta que punto Puedes confiar en la A tus colegas Vas a pegar No, puedes pegar No, puedes pegar Sí, además hemos visto antes Que a Wino le temblaba el pulso A la hora de defender a sus compañeros Porque muchas veces incluso Defendía más a sus compañeros Que a sí mismo O va a haber un Viper por ejemplo También ralentiza mucho A ver, yo sé que no lo van a jugar ¿Vale? Pero creo que Viper en esta partida Puede ser Puede estar muy guay Es verdad que la Nyx igual Te deja bastante seguido Te puedes stunear ahí un poco Pero es que creo que el Viper Ahora mismo pega Que es un camión Y una habilidad que atras De esa inmunidad mágica Que ralentiza A Lesben le va a doler A Timbershop Mete la ruptura Sí Porque por ahí está El Razor El Razor es bueno contra Svens Pero está baneado Pues una Atea No Fear Uf, ya te digo No me parece a mí que sea un pick A ver, que luego Vi coge hace cuatro tonterías Te saca un desolito rápido Y empieza a explotar la gente Pero... Esto es... Aparte que... Esto es Rubik A ver... El Snapfire Timber y tal También tiene forma de quemarle Rápidamente las estancias Muchas, muchas cosas Muchas cosas Pero bueno En teoría con La reducción de la madura De Slardar y Templar Deberían poder deletear A todo Dios No, desde luego Desde luego O sea, no hay reactive que valga Ni... Ni Battlecry Con... Con Corrosive Haze Y Mel Supongo que con Desolator incluido La verdad es que la gente Va a ser mantequilla Para... Para Wig Esto era... Esto lo vimos bastante En el TI Les gustó Estaba... Era... Un Morphlin Un Morphlin a... Uuuuh... Pues también Digo que el combo era El Rubik Con el... Tidehunter, ¿no? Y luego la TA Y era todo el rato Todo el rato Todo el rato Pero bueno El Slardar aquí Igual no hace rato Tenemos que ver los carries Juggernaut No me termine de convencer mucho La Spectre No Sí No está mal Spectre No me parece mal Pick Lo que pasa es que Igual en irlo Puede pasar un pelín peor Claro El que han estado jugando Durante esta semana Los chicos de Enigma En cuanto a carries Es que se han ido todos Es que la anti... Bueno, la anti-mage Sigue estando libre Lo que pasa es que contra un Sven Yo no me arriesgaría mucho La Medusa Espectre Monkey No, pero Monkey no está El Slark Slark también está por ahí libre Contra el Team Verso Antes no le ha salido muy bien Sinceramente Pero es buen pick contra... Si se hace BKB También te digo Antes no se lo ha hecho Y es que... Han baneado el Viper Los propios Enigma, ¿eh? Es que Viper Contra Temprall Ya lo que le faltaba, ¿sabes? Ya Y que Limp Sí que lo juega Decías tú Que igual Vi no tanto Pero... O sea, sí Dice que sí, PA Y me dejan roto La verdad es que tampoco La veo yo Pasándolo muy bien Contra a esos héroes Oh Movilidad Los Envers Ahora lo hemos visto antes Van a por Crystallis O sea, vuelven a ser Un poquito Fisiqueros Ya ve, ¿no? Pero bueno Igual En esta partida Una Radiance Tampoco me parece Mala cosa Es verdad que te vas a stunear Con la Nyx No, porque tienen el daño mágico A Timer Para que falles Ben Pero la Nyx es que Yo cuando... El Ember, por ejemplo Le hemos visto tantas veces Pilladas de las Nyx Con el caparazón Porque te estás tú Farmeando tranquilamente Y te pilla Que yo no lo veo, tío Buah Que Bad Rider De Limp, ¿eh? Bad Rider de Limp, señores O de 33 No, no, no De Limp Es que lo ha hecho En la primera partida Con lo cual tienes Había catástica de moneda mágica Eh... El Ember y la Thea Que... Sobre todo el Ember Con el tema de la Nyx Otra vez la Nyx Siendo parte clave En las partidas Sinceramente Madre mía La Thea de Wii Es irreconocible Con ese set, ¿eh? No se pone algo más ¿Sabes? Se ha puesto 7 sets Encima Dios mío Qué locura Es verdad, ¿eh? Yo la veo por ahí así Aislada Y por los Sideblades Pero si no Igual no la reconozco, ¿eh? Sí que es raro, sí Sí, yo estoy con Caragos, ¿eh? A mí tampoco me gusta mucho El draft de Enigma La verdad Pero bueno Que esta gente Pues lo dice Nega Cuando tienen la cara buena El lado bueno Pues son capaces de hacer Lo que les da la gana Así que... Sí A ver Si consigue hacer el Snowball Pero es que el Bad Rider A la Thea También la revienta Le quita el escudo La Nyx puede estar haciendo Cubrir al Ember ¿Sabes? Marcaje al hombre constante Y con que vaya la Snifers O sea, van Nyx y Snifers Buscando al Ember En la jungla Y se lo matan Pero fácil Yo creo Sí, sí Yo creo que también Es algo que se Buildía muy defensivo Mira que el Pedro Entonces, no sé yo Y luego al Sven Matar al Sven Pinta mal, eh Sí A ver, con el Corrosive Hayes y lo que pega La Thea Lo puedes matar, eh Aparte que No hay BKB que te salve eso Pero... Uf No sé yo No sé yo Sí, a ver Si pensamos en la cantidad De daño físico Que puede llegar a hacer Enigma Me parece descomunal Pero claro Hay un Timber Que justamente Daño físico Es lo que más aguanta Y un Sven Que bueno Del escudo Igual ya no es No es de armadura, ¿no? El Warcry Pero... Y luego estaba pensando En... En... Que va a poder robar GH con el Rubik Tampoco hay cosas Bueno, el Stunt Sven está bien El Stunt de Nyx Supongo Tampoco está mal Pero... Contra... Contra... El Timber Va guay, ¿vale? Porque tú le puedes coger Ahí... Con el... Con la Telegrin En el momento Que le tirara El Chain Al final Le puedes... Se lo puedes robar Para huir y demás O sea... Yo no lo veía mal Cuando he visto Timber, ¿no? O sea, dices Bueno, una vendetta Un... Cosas a la Snapfire Le puedes robar mil movidas Pero... Uf... Hay un fleminglazo Hay algunas cositas Pero no sé Yo creo que está pensado Para las líneas Y yo creo que Quizás Slardar Y Rubik Sea muy buena línea Porque van a tener La... La amplificación De... De Spells Bueno Ya te digo Creo que en línea Entre... En el momento Que tenga Telekinesis O sea... Stun cargado de Slardar Telekinesis para atrás El Litherine Crash Otra... Stun cargado ¿Sabes? Uf... Yo creo que no va a ser Una... Una línea fácil De hecho, fíjate Si no es fácil Que creo que está aquí El Timber Si No... A mí me da buena espina Ver a ver a... Me encontró con el Slardar Porque eso es Ti7 Eso es... Buenos feelings ¿No? Pero... Fuf... Para mí fue el mejor De Liquid En aquel Ti La verdad Y casi todo el rato Estaba jugando este héroe Lo jugaba Prácticamente a la perfección Y ahora mismo Pues dices Que es uno de los más piqueados Y tal Igual O sea que Yo voy a querer confiar En el búlgaro Y en la TA de Wii ¿Por qué no? Que también le hemos visto Tirar de carro muchas veces Pero vamos Que sigo pensando Que me gusta más El draft de Lions O sea Para mí Esta partida Debería ganar la Lions Pero claro Luego hay que jugarla Y ahí ya Entrará un poco En juego Pues efectivamente Lo que haga cada equipo La toma de decisiones La itemización La ejecución Muchas cosas ¿No? Sí, sí Hemos comentado ya eso En el draft Que en cuanto a reducción de armadura Entre el Melt Y el Corsair Haze Van a dejarlos Desnuditos Pero que también Justamente Lo máximo que tiene Es daño físico Por así decirlo La setup Sobre todo Y A ver como buildean Y en cambio Yo creo que Alliance puede resistir Muy bien El daño físico Justamente Entonces Sí Puedes quitar mucha armadura Pero Si Justamente es el fuerte Del Team Verso también Bueno Ya veremos ¿Te he escuchado antes No sé Que el Warcry Ahora no da armadura ¿O cómo? Creo que no El Warcry Ahora es como un escudo ¿No? Ah no Sí queda Sí queda Sí queda Sí queda Pues efectivamente Sí queda Sí Es que hubo algún momento En el que Creo que lo volvieron a cambiar ¿No? Sí Lo convirtieron en una especie De escudito Como el del Crimson Guard Algo así Claro Ahora no Ahora vuelve a ser otra vez Lo mismo O sea que sí queda Sí queda armadura Sí queda armadura Lo que da ahora también es daño Por lo que estoy viendo Pues entonces Nada Entonces Aún mejor me lo pones El tema de todo el Por ejemplo El Coros y Heave Cancelado por el Warcry Prácticamente ¿No? Son 20 Son 20 y el otro 15 En el nivel máximo Sí Pues sale Sí Lo más que Sí Sí A 15-20 Por eso te digo Que al final El fuerte Se te va ¡Ostras! Mira que es lo que acaba de hacer Y Hansken Hansken Vas a ser la primera sangre No sé si la llega a ver La Esquivada del martillo De la tormenta Que ha hecho Estaba viendo en medio Pues guau Porque le está complicando La vida Limpa A la TA De hecho es que fíjate La palita que le apegaba En las pits Me estaba quedando con eso Que habías hablado tú En el draft Del link Y no es para menos Porque a Will Le acaba de amargar La asistencia Tanto es así Que en minuto 2 Tiene que estar Jungleando Y espérate Jungleando Y te busco Y te busco Y te encuentro Y tengo una haste Y te quito los creeps Y te quito los creeps Madre mía Abusivo lo que está haciendo Ahora mismo el sueco Déjalo 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 estar Que ya está muerto Se ríe Ríete Pero Las hiteo Y te tiro Sticky Napalm Bueno A ver Pero Will es level 4 O sea Will es level 2 Y limp level 4 O sea Esto está siendo Muy duro Space created Dice Jesucristo La que le está cayendo Al rumano En fin Decías lo de arriba Nega Que no lo he podido ver Que ha hecho Miracoli Cuéntame Pues con el La destreza de puño Ha esquivado Un stun de Sven Que lo tenía En el puto cima ¿Vale? Que no es que No ha venido viajando Y le ha dado tiempo No Eh A melee Si o sea La verdad es que No puede ser esto Tío Lo típico ¿Cómo puede ser esto? Y decís que el buffo Detallitos que dar una first blood ¿No? Porque seguramente Si esto no hubiera conectado Estaríamos hablando de otra cosa Por supuesto Hubiera llevado la first blood a la line Y decís que el buffo este Es solo para Sven Yo veo aquí que pone Que el Warcry Da a sus aliados Y a él El armón El resto es para compañeros La armadura y daño Eso es La armadura y daño es para todos O sea que Repito Este es Sven Que ya Es que fíjate los cambios Al final ha habido tanta locura Que es precisamente Para contrarrestar Todo ese daño También físico Del que dispone Reducción de daño De armadura Que dispone Enigma Con lo cual Entre eso Y que el Timber Ya de por sí Tiene una armadura reactiva Que te hace inmortal Al daño físico Entre comillas Pues está bien Pero a la vez Parece que Allianz Tiene cosas para defenderse De eso Justamente ¿No? Uy Una jafada se escapa bien Con la galletita El emparador de dos Aquí Perfecto La recortada A pecho Descubierto Y a luchar aquí Por los Unas cookies Para la señora Snapfire Galletita La gallita de la abuela Que no falle Si Es Ben Es Ben El tío de 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 Spiderman Es una broma Muy mala Pero alguien la ha escrito Antes que yo Es DemensiSkill Autobaneate El tío Ben Si, si El tío Ben Por cierto Están diciendo Que la película Que va a hacer El Parkinson Este de Batman Que parece que no va a ser Otra película de Batman De orígenes Y menos mal ¿Vale? O sea Yo creo que Ver otra vez Como Le pegan un tiro Ahí en una calle oscura A los padres de Batman Y entonces Yo creo que ya está bien ¿No? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? El señor Wayne ¿No? Si ¿Cómo lo ves tú? Arthur Wayne No me da igual el nombre Pero Pero que Yo creo que Ya lo hemos visto Además yo creo que Con Nolan Creo que Queda en un nivel Bastante alto Si ya está Ya está bien Ya está bien De verlo Ya está bien Dice Oui Ya está bien Lynn Por favor Pues nada Fleming Lazo Que es que Te saca dos niveles Dos niveles De saca Y medio La humillada En medio Demasiado Hombre Sí Claro 10 de 10 10 de 10 Porque Yo no me esperaba O sea Entiendo que es un Un pick problemático Para T.A. Ojo el combo Entre Nico Baby Y Fata Que van a dejar A Miracul Y A puntito De escaparse Y Fata se va Con la salve Que tío Y se van Los dos Sí Oui Nació Aquí es victoria Para Lions Porque ha sacado A Miracul De la línea O sea Que Oui Nació En B En Bulgaria Ah Pero claro No hemos tenido En cuenta Que Kuroki Tiene una empresa De Teletrans Sports Y se lo ha traído Directamente Se ha ido a curar Y ha vuelto Fata Si Fata Se ha tomado una salve Pues se ve Que le ha metido Un Slice Dos Fist De puño americano Mamma mía Pues No entiendo Muy bien Que ha pasado Y supongo Que también El Alpha Wolf De Kuroki Habrá aportado Igual ha habido Algún crítico De por medio Y demás Pero Bien Bien No No esperaba Yo esa kill Pero bueno Iba a decir Que las líneas Estaban saliendo A pedir de boca Para Lions Pero bueno Con esa doble Que lleva ya Mira Que el tanto First Blood Como la que se acaba De llevar ahora Sobre Fata Pues El Ember Por lo menos Tirando para adelante Y Mind Control La gajo Perdona Que te corte Porque ha desaparecido Si Una rotación De Fata Si Si no Básicamente eso Que Wii Por lo menos Yo que se Al menos Jungla Está farmeando El pobre Porque La línea No la ha pisado O sea Es que Y ahí viene otra vez Y ahí viene otra vez Y ahí viene otra vez Pero como Ah Que tiene otra Haste Que tiene otra Haste Pero esto que es Pues adiós Bueno Pensaba que se iba a llevar Hamsken Con ese right click Y digo Le cae la de San Quintín Pero nada Se la llevaba A Link Se la llevaba Uf Madre mía El Bad Rider Medio Que Vamos Que yo es que lo he visto Hoy dos veces Pero que no Es algo que Sea muy común Sinceramente Hombre Hubo una época En la que se jugaba Muchísimo No, no Ahora, ahora Por supuesto La época de Endy Era Mid Si, S4 S4 tenía un Bad Rider En medio Y era una delicia Pero Pero sí, sí No es muy Vamos, a mí me parece Muy meta Pero claro Es lo que tú dices En determinadas situaciones Y aparentemente Contra la TA Pues está siendo Un pick clave Y que A mí me invita A pensar Que nos vamos A una quinta partida Porque Tiene toda la pintita A ver Al final El recovery Que está teniendo Wee en la jungla Y tal Pues le está manteniendo A flote Por lo menos En términos de nivel Sigue por debajo Pero No se está quedando Tan, tan, tan Atrás Y bueno Va cogiendo Inters de la jungla Algo de farm También va sacando O sea Dentro de que es una Muy mala partida Para él Pues oye Está sacándose Las habichuelas Como puede Pero Vamos Pintar pinta mal Y que Mucho va a tener Que tirar del carro Miracolí Y sobre todo Tener controladas Es bien Porque como Consigan comprarle Tiempo Yo creo que Nico Baby Es echar a Link Para la espalda Pero Que Botas De viaje Minuto 8 Para Link Bueno va Nueva Así en la de Fortara Haste Ya la lleva incorporada Es que encima Ahora el Fairfly Este La luciérnaga Voladora De fuego Te da también Velocidad de movimiento Con lo cual Si Está muertísimo Si claro No hay flimilazo No te preocupes No hay flimilazo Tranquilo Que lo tiene otro héroe Dios Que Con que facilidad Está matando A la gente Link Ya ves Parece el coronavirus Que tampoco ha muerto Toda la gente Con el coronavirus No os engañen Me cuesta hablar De un patrider Hacer cosas Y este señor Va volando por el mapa Literalmente Además Un pullman Me lo iba a quedar Pero para qué Os lo mando Vas No quiere ni llevar Objetos de jungla Hombre El pullman Tampoco tienen Un portador De pullman Per se Supongo que es Para Nyx Está bien Hombre O les ven Pero claro El objeto que tiene Está muy guay ¿No? O sea Los melees Al final Por ahora Sí Desde luego La MS Y un poquito De mana pull Para un héroe Que no es muy listo Pues la verdad Es que no es muy listo Oh Madre mía Mira Fata Le mató A main control La burrita Es muy buena Matando burritas En la fire Con la Lo que pasa Es que no se ha puesto El talento Con el que es bueno Normalmente Que es la E Con el tema del rango Y golpear mucho En los primeros días Se veía Justamente Empezar por esa habilidad Ir buscando A A las curries Rivales Bueno pues Ahí va un farflash GH A que es capaz De hacer con él Pues farmear la línea Tía había cargado ahí Ojo güey Liderando En las hits Un valor neto Pero oye Ahí está Buenas rotaciones A las líneas Al final Bastante más pasiva A ver Es una partida Que puede ser decisiva Para los dos Con lo cual Entiendo que aquí hay más Sobre todo Allianz está jugando Absolutamente todo Porque Enigma tendrá Una última oportunidad En caso de perder Pero si pierde Allianz Adiós Los objetos No sé si da por Daga O Desolator primero Desolator no Entiendo que De Solator Sobre todo Una partida En la que va Están por detrás La daga No te va a servir Para mucho ¿Qué hace el 33 con esa Voy de stone? Mind control Se va a rusar otra vez El Eul Mata a currir Pues sí Eso parece Y al final Le anda el Pullman a él En vez de a Nyx Pues también le viene bien Sinceramente Más aún así está Que bajo torre No le hacen daño No sufre nada A ver el Eul Quitarte las cadenas Justamente Quitarte el Corrosive Haze Sí Incluso ofensivo ¿No? De setup Para hacer cualquier cosa Que viene Que viene El Eul Mind control Corre Huye bro Pues aquí viene Sven El Sven Que lo está esperando Al otro lado Flame break A golpe De Que no hace ni falta Sven Porque yo había Cuatro cargas de sticky napalm El flame break Del Eimp Había sido perfecto Y yo creo que conseguía La kill El sugo sin problema Pero bueno Nico Baby Aprovecha Yo necesito Para chavales Pero mira Quita me se llevaba La Nyx O sea que Recorta O por lo menos Lo que podía ser El drama De hecho Moría también La Snapfire O sea que Con dos kills En realidad Si en kills Va la cosa más o menos Pareja El problema es que Me da la sensación De que los cores De Alliance Están farmando mucho más Y sobre todo Es que Mind control Se está quedando Súper atrás De hecho Es el héroe Menos farmeado O con menos valor Neto de Enigma Por detrás de los supports Qué raro Eso estaba en la línea Un poco Ah bueno claro Lim matándole Sí Tres muertes Sí es que Le han matado dos veces Lim si no me equivoco Sí Tres lleva Tres incluso Tres muertesitas El pobre hombre Sí pero una fue Con el gankeo De Snapfire No con el de Link Cierto Fata Que había muerto arriba Y roto abajo Las otras dos han sido Con ganks Del Dichoso Batrider Que La verdad que no sé Qué impacto Acabará teniendo en Late Pero desde luego En Irly El señor Lim Está comprándole Una cantidad de tiempo A sus compañeros Brutales Sí Y aquí no sé También tengo ganas de ver Lo que hace Miraculi Por ahora va por Eul Stapter también Para poder evitar Entiendo esos stuns Esas cosas Porque como son Tienes reflejos Sí sí Build de virtuoso Pues aquí viene Otro virtuoso 33 El israelí A la carrera Persiguiendo El chain Para acercarse A por los clips De Kuroki No pueda curar Mientras Lim Acababa con ese ruby Que ni lo he llegado a ver Porque estaba más arriba aún Yo aquí viendo la persecución Y es que Lim Ha pasado por el otro lugar Y ahora Mind Control Que si dije sobre Fata Se lo quitaba de encima Creo que ha sido Flame Break De Lim Es que es la pasada Pero escúchame Que ahí ha sido Lim El que la ha tirado Para separarlo Y que no llegara Porque la zona de cerca Escúchame La zona de cerca De las bombas O sea No puedes tirar No puedes tirar Bombas cerca Entonces parecía Que se iba a acercar Lo suficiente Y de pronto Ha tirado para atrás Pero para atrás No hay nada Creo que ha sido Flame Break Pero bueno ¿No hay habilidad De Snuffer Que empuja? Pero si estás tirando La mierda esa No, no No puedes Ah Vale, vale Aparte que es No sé si es tirar Para atrás realmente O solo Los Los ralentizas Yo creo Ya, ya, ya No sé En cualquier caso Si ha sido Limp Pues Perfecto El Flame Break Una vez más Pero el daño Que hace Snuffer Me parece una locura Ah, no, sí No sé Lo has dicho tú Que era como una Ah, no Era Kratos Como una congelación En cadena Pero desde tu casa Porque ralentiza Cuando golpea O en medio Otro laso Y hasta luego Y ahora que están Focuseando Al pobre Rubik ¿O qué? Pues se nos ha muerto Un par de veces Sí No, lo digo Porque los últimos Dos lazos Si no me equivoco Por parte de Limp Han sido Al señor GH Le debe tener Mani Al pobre Leones A ver si es que Le puede robar El lazo No quiere Compartirlo con nadie Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno 7300 de valor Ah, mira La recuperada Sí Qué pasada A ver, es verdad Que se ha desaparecido Ha desaparecido Del mapa Yo se reía Cuando le estaba Buneando Limp Y era como Bueno Arreditos somos Sí, hay que reconocer Que ahora Ahora disfrútalo Que luego me vengaré yo ¿No? Claro Claro, claro Pero fíjate tú Que En realidad Parece, ¿no? Que Alliance Está dominando El draft Nos gustaba un poquito más Pero Ouija Remontando en valor neto Y El amigo Miraculic Es que va 4-0, ¿eh? Sí, no Igual Miracul La verdad que Haciendo espalda Hoy le toca espalda Es eso O sea Me da impresión Que es el que está Jugando con el resto Mientras Farmea La T. Hombre, pues sí Porque Main Control Yo creo que Peor partida con Slard No le recuerdo A GH Le están haciendo El fanboy Ahora mismo Lleva dos lazos consecutivos Sin hacer prácticamente nada Y Kuroki Pues está pasando por el mapa Con sus pets Farmeando Que el Teo Me canso Oye, ni tan mal ¿Sabes? Pero Impacto real en la partida Está teniendo poquito Entonces Está siendo un poco El show de Miracul Y mientras tanto Pues farmeando Wig Que también te digo Cuando aparezca la Tea Con Desolator Y BKB A lo mejor A alguno Se le quita la gana De reírse Uff Tiene Orbe de Loto Ya 33 La armadura Que lleva este hombre Encima No la quita Bueno Con la Desolator Igual Empieza a quitarle Sí, sí Desolator Mel Y el Corrosive Haze Y a lo mejor También la armadura Igual se queda Cerito Hansken Cadenitas No sé por qué Nos estuneó Miracul Pero bueno Ya no tiene cadena Lo voy a perseguir Con ese escudo flamígero Esquivado Yo creo que el Chakran Porque no se ha ni arrelentizado Y ahora intentar coger Aquí a 33 Desde lejos Los besitos de Fata Con el Dragondecito de Komodo Ese salto Que ha pasado ahí De 33 Que no me lo acabo de explicar Igual es un Flame Break robado No lo entiendo Pues no lo sé ¿Has visto el saltito Que va a un lado? Sí 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 Pues eso Flame Break Ahora mismo lo que tiene GH es el Chakran Que no está mal tampoco Y Nico Ibi caída por Mom BKB Y ahora A por esa Cristalis Que dice Stunek Que últimamente está cobrando Un protagonismo brutal Sí De hecho me extraña Que bueno No Pues no Va a ir a por la típica build Un poco de daño mágico Un poco de daño mágico Con el maestro En galletita Para saltar directamente Sobre 33 Le tiran La recortada ¡Desapareció el israelí! Pues igual Sí que pueden deshacer La armadura De este robotito Y se lleva en la torre Bueno Ha durado Cero El tip Bensón Sí, sí Ese ul Digo ese Joder Esa Ese ulve de loto Le ha ayudado a sobrevivir Necesita más armadura Aún De hecho Ha ido a por Pipa Capucha del haciente Y no a por daga Porque es en plan De no Yo pongo esto Y ya a vosotros Hacer el resto Exactamente Yo no necesito Ni stunear No lo ha visto Y simplemente La has tuneado Por listo Ya Ah, que ha robado ¿Qué, qué, qué? No, no Estaba pensando Yo iba a robar A la de Gish Hansken Pero no Tenían Bueno Debe decir Tenían sentry En la entrada de Rosan Pero tampoco Pero no, no El Rosan lo tiene Lo tiene El señor Wee Que falta le hace Recuperándose poco a poco Se ha aficionado Al Manbrace Tanto en la parte anterior Con el OD Como ahora con la TA Lleva el mismo item De jungla Que por cierto Le parece un pedazo de item Las cosas como son Lo han mejorado El tema de que ya no necesites Haber de farmear los objetos Está guay Está guay A ver La armadura Si queréis que hagamos los cálculos Realmente Él Creo que llega a tener Unos treinta y pico de armadura Menos los veinte Se quedaría en diez Menos el mel Que son Seis Siete Cuánto es el mel Ocho 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 Menos siete aún Del otro Que son quince O sea En realidad le quita treinta y cinco O sea que lo han dejado Sin armadura O sea Entre Corrish and Hate Y el mel Y la Exolator Si no me equivoco Son treinta y cinco Si si son treinta y cinco Son treinta y cinco Son treinta y cinco Faltaba igual Nico Baby Con su armadura Que es lo que Habíamos dicho Que al final Bueno que luego A ver Luego también puede aparecer Una coraza Por parte de Enigma Puede aparecer también El item este De la jungla El Orb of Destruction Que son otros cinco Si no me equivoco Si Hay más Y hay una Desolator mejorada Y tal Si Ahí Creo que se va a hacer Mira llega el Memehammer Para Anix Creo que se va a hacer Las grebas El Timbershop Eso bien Timbershop Bueno Más armadura Tampoco está mal Si por eso Y la regeneración Te va muy bien Para sobrevivir Aparte que es un item Que tiene la pasiva Esta De que te hace más tanky Cuando te falta Mucha vida Eso es Entonces Ahí ya se supone Que el propio Timber Tiene la pasiva cargada Porque la han estado pegando Entonces lo va a hacer Casi casi inmortal Ahí en los últimos Digamos 500 de vida O una cosa así Y mira Y llegó la pipa Me ha encontrado pipa Slardar utility Bajador de armadura Oh Más bajada de armadura Chen Claro Eso es Medallon Uno con el que no habíamos contado Que es el más obvio Efectivamente El medallon Que luego El blason Como que evolucionará Eso es Y Pues no he llegado a verlo No he llegado a verlo Digo Pero le han Le han hecho Una especie de bukake Porque Están como Prácticamente todo Alliance Y ojo Porque quieren más Pues viene el stun Que encima Impacta sobre dos Chen Que parece de papelina Tampoco aguanta mucho más Mind control Martillito ahí Memehammer Para acabar con la vida La primera de Wii Y esto Prácticamente un team Porque no hay daga En Wii Intenta Tpearse Y lo va a conseguir No hay nada Que atraviese Salvo el flame Y el lazo Que ya lo gastaron Para matar al Ember Spirit Que atraviese Inmunidad mágica A punto A punto de estado Acabar en tragedia Bastante buena Teamfight Igualmente Para Alliance Que ha sacado Un reto brutal Con tres kills Y el aegis Pero si encima Se llevan a Wii Y a Pai Vámonos Cuidado 33 Que te está gustando Mucho a ti Lo de meterte En terreno De nadie Pues este terreno ¡Oh! El orbecito Le está salvando Aquí también Recordemos la capacidad De limpiarse Ese Corsi Haze Que decíamos Lo de Leul Cuando parecía Que se iba a hacer El Leul Pero el orbe De Loto Le da dos cosas Le da la armadura Y la capacidad De limpieza Que también Salería La grebas Esperamos Por si acaso Le ponen Más de uno A mi me interesa saber Todavía no lo ha Planificado Tampoco Creo que el próximo Main Control Flemilazo Sobre el señor Miraculi Que no hay quien Lo salve Cuando le hacen El combo Lincolns Lincolns Sí La tiene ahí Como objetivo Si están yendo A por la tier 1 ya Empiezas a A funcionar bastante El fight mandoto De Alliance Porque es lo que Están haciendo actualmente Han esperado Hasta que Nico Evi Tuviera el farm Oportuno Que en este caso Yo lo que era Apartenante Mon BKB Y si me apuras La Crystallis Y ahora Te estaba preguntando ¿Quién sería El encargado De hacerse El cuiras Por parte De Enigmas Y el propio Mind Control Parece que no Va a ir a por BKB Y sí que tienen ya Casi casi Ese cuiras En Alliance Porque Nico Evi Está Apartenante A 1500 500 de Euro De Conseller Y después Va a ir a por El Aghanim Efectivamente A volar Y voló Y me hizo volar Lo que Veo creo que El Aghanim Como objetivo Para el Enver de Miraculi Pero igual Cita Cosas para sobrevivir Porque es que Los Kanzani mueren Lo que te decías Un Linkens O Una BKB Cualquiera de las dos Al final Tiene el EU A mi me gustaría La BKB Porque al final La BKB Hace que si te cogen Con el lazo Lo único que te puede hacer Algo es Sven A ver que te puede hacer mucho Hoy pillaron aquí Al pobre Kuroki No va a quedarse En cero Como la partida anterior De hecho Otra kill más Que sube al marcador Desde su casa Lanzando misiles Termonucleares Flaming Lazo perfecto Sobre la Atea Del jugador rubano Y le ha robado El Flaming Lazo De Rubik Ya pero Pero la Atea No tiene Viva Que Uy Si ahora mismo Le diera la pena A Lions Igual hasta pueden subir A High Ground No van a querer Parece Pero Yo creo que si Si supieran Que no tiene Viva Que la Atea Lo podrían intentar O al menos Bueno Parece que se va a pusearle En medio Igual la Atea Dos de medio Tampoco es mal objetivo Se han quedado Todos por ahí En la jungla Más o menos Pero empieza A pintar muy bien La partida Para Lions Mira que a mi El rap me gustaba más Pero luego Se ha visto que Los primeros compases Enigma Conseguía salir ahí Con vida Salida airosa Sobre todo La remontada de Rui Pero las dos últimas Teamfight Los últimos Cinco minutos Digamos Han sido de Claro dominio A ver Hay Daga en Mind Control Daga en GH Y tienen el flaming lazo Yo creo que es el momento De Smoke Y buscar algún Algún pick up Porque tienen Tienen las herramientas ¿No? Deberían Pues No los ven No los ven Ahora Smoke Y pasan de 33 Buscan al Imp A ver Conseguir al Imp Yo creo que está muy bien Ahí lo vemos ¡Ojo! La reacción de Imp Y vienen Con Smoke Y se os ha escapado ahí Que parecía Que le habíais avisado Ojo Pues bueno Imp también está bien Hay un double damage En el Y lo va a coger Miraculi Tiraba de remanente Para hacerse con él Le pone la orbe de loto Para intentar salvarlo Veis que había activado De Nico Baby Se escapa El búlgaro Ahora Fleming El Fleming Se break Que golpeaba por el medio Hans Que bajísimo de vida Va a acabar cayendo En manos de Miraculi Que creo que tiene ese double damage Tiene un cetro fantasmal Fata Pero las cadenas Lo acaban pillando El stun por parte de main control Tres kills buenísimas Sobre todo a la Sven Y ahora la persecución de 33 Que intenta escaparse La telequinesis Vital para cazarlo De hecho lo va a poder coger Vienen con las cadenas primero Van a hacer los timeos perfectos Por si acaso intentan hacerse un TP Un excepter Para quitarse de encima Miraculi Sobre todo quitarle también El double damage Que tenía Telequinesis De estas que duran 3.000 millones de daños Por parte de GH El libanés Le tenía ahí la penitencia Se la devolvía con el orbe Y ahora se metía limp En un merengenal Y es un team guay Para Enigma Cuando parecía dominado Por Alliance No sé que han liado Tan gordo Después de la ciudad Tan buena No creo que han liado Especialmente nada Sino que GH Con el liso Claro Es que el liso de GH Ha forzado una team fight Bastante incómoda Para Alliance En la que ya De entrada Nico Baby Que es su principal fuente de daño No ha podido pegar Se ha limitado a huir Ha activado la BKB Y el Battlecry Para salir por patas Y aún así Han conseguido cortar la retirada Y a partir de ahí Alliance Pues cada uno Pies para que los quiera Tonto el último Y la verdad es que Hay una cosa que Tiene muy buena El draft de Nigma Y es la persecución Cuida que combito Más bonito Que sacan de marcar Pero no le permite Tirar a ese meme Hammer Porque en inicio En el encontro Con el Stun Desaparece completamente Y un esterte Para esquivar El martillazo De la tormenta De Nico Baby Tremenda aquí jugadita Por parte De Miraculi Pero digo yo Si acaban de iniciarte Con bomba de humo Y se ha escapado El meme Con unos reflejos Gatunos Increíbles y maravillosos No te da eso en la nariz De que pueden estar por ahí ¿Para qué ese movimiento Para junglas sin verlos? A eso es a lo que me refiero Con que a Alliance Quizás Si ya hay un en plan Cuidado que me han intentado Alquear Un poco greedy Nico Baby Dices ¿no? Claro O sea Tiraos para atrás No te enseñes tanto Pero yo creo que Ahí lo típico que piensas Es bueno Se han ido Se han ido Claro La han pintado Han recogido cable Y se han pirado Porque Aparte Yo creo que ahí está Alliance un poco Con el ego subidito De las dos últimas Que han sido claramente favorables ¿no? Entonces es en plan de No, no Es que a nosotros Como nos hagan un pick-off No pueden hacernos teamfight Y yo creo que ese es lo que Ese pequeño desliz Que quizás Si ahí te lo compro Neca Quizás ahí Ha cometido ese error Alliance Y lo ha aprovechado Perfectamente Migma Con un lazo de heads Increíble Y luego Pues eso La persecución La capacidad de perseguir Que tiene este draft Porque El Ember Spirit No te va a dejar Ni a Sol ni a Sombra Tienes al Rubik y al Slargar Y menos con Algany Obviamente también Encima tienes también Las Sionic Traps Entonces Es muy complicado Escaparse de este draft Y sobre todo Luego ya 33 Ahí sí que No hay excusa Porque lo de Nico Ibi Insisto Puede ser un poquito El ego Puede ser tal Pero 33 De nuevo Totalmente fuera de posición Con Timber Le ha pasado muchísimo Tanto en la partida anterior Como en esta Y luego ya Lim El colmo de los colmos 33 la ha pintado ¿Para qué vas a intentar salvarle tú? No des una kill más Hombre Lim muy bien Y ahora A ver En general Muy bien Pero esta última Estoy contigo No sé Para qué Si ya estaba todo el pescado vendido Y de hecho Os habíais quedado sin pescado ¿Para qué vas a intentar? Ha rodeado de 5 enemigos Es que vamos Nada más Mira que le ha salido Al Timberso El Cracky Hag Este ¿Cómo se llama? El Cracky God O sea La armadura que tiene Timberso La había salido también A Slardar Creo haberlo visto antes A ver Igual está en la Sí que está Sí que está La tienen también Pero La tienen en base El caso Soy muy fan De la Cracky Code Y en Timber Imagínate Es que la armadura Que Ahora mismo Sin nada Buffado Tiene 40 de armadura Sí, sí Le ha bajado un poquito Ah, ¿por qué? Bueno, porque no está No está rico En la cuida Sí Y aún así Lo hemos visto explotar Luego también Me llama la atención Que ninguno de los equipos Tiene Vladimir La verdad Sí Bueno A ver El Cracky hace un poquito De De la ambulancia Por parte de Y no sé si se pone El talento de la galleta Que cura Aún no ha llegado Bueno Lo que tengo que decir Es que también está haciendo Un uso perfecto Del teletaxi De Kuroki Que es que está el Ember Que si se queda un poquito Tocado Se va a base Y si ya tiene remanentes Para volver Pues lo trae el Chen Para que los gaste De manera agresiva O sea Que me está pareciendo También brutal Es un buen combo Es un buen combo Cuidado abajo Pues flaming lazo Sobre el Ember Aquí se patinan Un poquito Los dos Los dos solos Y BKB Que activaba a Wii Cuando no sirve de mucho Bueno Y Kuroki Se ha tepeado Y en medio de la arboleda Como que no quiere la cosa El Lim Que ha pasado prácticamente Por delante No me creo ¿De quién ha sido ese UL? Del propio Lim Pues se ha liado Quería tirárselo Quería tirárselo a Wii Y se lo ha tirado a sí mismo Sí Yo creo que se ha confundido Lo había spameado muy rápido Y el autocast O que estaba muy encima Y se lo ha tirado a sí mismo Pero también te digo O sea Con ese mismo UL Podía alcanzar el TP de Kuroki Y es que Insisto Ha pasado a un metro O sea No sé cómo no lo ha visto O si lo ha visto tarde Y ha dicho Bueno Somos inyentados en sangre Inyentados en sangre De Rumano Y claro Le ha podido De todas formas Tiene el Kragi En el En el backpack De momento Sigue con el Con el Con el Essence Ring El señor 33 No pero lo tenían despuesto Igual ahora es para Ah pues lo habrá cambiado Ahora igual Para sobrevivir O algo así No Ni idea la verdad Hombre yo creo que Raycliquea Timbersono Raycliquea Y la armadura En esta partida Le viene Genial Pero que Habrá sido Un momento puntual Pues mira Por ejemplo Para la regeneración De maná O sea Maximizando un poco El La eficacia De los ítems Me llama la atención Cuando lo he comentado Porque justo ha sido Cuando se ha desatado La timbers Pero ha estado Hansken Con un Con un tomo De De conocimiento Como dos minutos En el inventario No sé si es que Se lo estaba leyendo Con calma Para ganar un poquito Más de experiencia Ha dicho Si lo tengo un rato Aquí a lo mejor Me da más Ostras Pero yo creo que Es la vez que he visto A una persona Con el tomo En el inventario Más tiempo Brutal Por si lo voy a dar Alguien No sé Soco un gran Aficionado a la aventura Igual lo estaba Reservando Para cuando fuera Al baño Como hago yo Uy Hansken Aquí por favor Que te estás Enseñando Se pone Crycote o no Pues no Sigue quedándose Con el anillito De vida De hecho Ahí vemos La armadura Subir y subir Ahora si se lo cambia Activo el anillo Y Mira mira 44 más Los 12 Oh Leí mi lazo En que lugar La mano de Dios Aún así Acaba volviendo a caer Miracle Que vuelve a comprarse Y lo va a traer Kuroki Los están reventando Buen daño por parte De Ouija Un estétil en lateral La red que no llegaba A impactar Se intenta escapar Hansken El daño será No Suficiente Y tampoco Main Control Que volvía Con ganas Desastre Enigma Porque Ha habido Doble Vaiva Dos bailas Espérate que viene Miracle Lo acaba de Cajetar Con las La El orbe Del oto Y se levantan Los dos A ver si viene Main Control Daguea por amor de Dios Ahí lo tenemos Saltaba directamente Pero va a caer El emparate Le quince Le levantada Y madre mía El daño que está haciendo Desde fuera Los besitos de Mortimer Se tienen que tener Escapar Flame Break Que tiraba hacia atrás Al Slardar Y remanentes Que te pillo Corre que te alcanzo Buen Kuroki Con el Micro Creo que se ha quedado Solo GH Que no lo va a contar Absoluto Por segunda vez Consecutiva De Nirma Madre mía Ya de por si Les he visto Como muy valientes Abajo Cuando La teamfight De Alliance Es algo a tener Bastante en cuenta Sobre todo porque Les ven Va tremendamente Farmeaónico Ivy pega muchísimo Y ha entrado ahí de cara Y se han estampado Después del doble buyback Se han puesto a perseguir Que parecía Sobre el papel Buena idea Y además hemos comentado Que es una de las ventajas Que tiene el draft De Enigma Pero es que claro Mira que él persigue Una velocidad distinta A la que pueden perseguir El resto Nadie puede seguir A esos remanentes Y se ha quedado Un poco solamente El peligro Casi en la vuelta A la teamfight Y al final Lo han pagado Mind Control y GH Pero podría haber sido peor Si cae Miracle Después de haberse Buybackeado Adiós pardidas Totalmente Y bueno No quiero decir nada Pero la cosa Se ha puesto ahora Bastante cuesta arriba Comeback en cuanto Al orneto De Alayas Flaming lazo Sobre Kuroki Parece caza menor Pero ni tan mal Y bueno La protección Justo en el momento Que te llegaba Ese MM Hammer Y el Aganim En Svenja Que lo he visto antes Lo he señalado Pero quiero que lo veáis 50 60 82% De resistencia Físico Y es más Es más aún Con lo que tiene Llega a tener más Con el Cry Y sin el War Cry Yo creo Sin el War Cry Y bueno Y sin que se hayan hecho Un Solar Cry Porque al final Alayas ha visto Que no les hace falta Que es que tiene Aramadura más que suficiente Para Para controlar El daño de Enigma Que de hecho Eso es otro problema Cuidado en medio Pues están cayendo aquí Lleven No hombres Sino bolas de fuego Wija Intentaba golpear Aquí hasta Nick Se está mandando mucho El Centaurito Que no llega a estunear Ese uno tampoco Ahora sí que viene El Slardar Para pararlo Le están ametrallando Y llega volando Nico Baby Con ese Golpetazo Más retiro Tormentoso Y no tiene buyback El Slardar Que se compró En la Teamfight De Bot Bueno Ahí hizo un poco más de daño El Ember La verdad Pero es que fíjate Hace más daño La Snapfight Que El Ember Yo la verdad Que estoy alucinando Besitos No sé No sé muy bien Qué está haciendo En los últimos compases De partida enigma Pero Ahora mismo Sin Sin la BKB De A Y con el Slardar muerto Las barracas Se ha ido Es que tampoco Alayas también Tiene bastante miedo Lo puedo entender Insisto Son los que más Tienen que perder En esta partida Pero Es que sin ulti De Snapfire Tampoco te puedes Subir ahí Un high round Tranquilo También tienes La bajada De la Nyx No sé si hay Multidesbend Así que la tiene Bueno Y la TEA Con el Serbo Destruction Que comentábamos La reducción de armadura Es increíble Pero claro Con todo y con eso La gente En Alayas Sigue siendo Dura de pelar Y de hecho Quizá el objetivo A priori Así más blandito Con menos armadura Tal Podría ser la Snapfire Pero tiene Lo mismo Para el Para el Batrider Y claro ¿Por qué no? Nyx también Y eso que tiene Carapazos O sea Va a ser Harto complicado Es verdad No pueden pegarle A nadie Es uno de los problemas También del draft De Enigma Es que tiene Una dependencia De físico brutal Muy contereable O fácilmente contereable Yendo todos A una A una Ahora Empiezan a hacerse Todos Dagon 5 Y se soluciona rápido Bueno No parece Que sea el objetivo Va por un orbe GH Digo yo Que quizás Si Chen Podría Pero va a ir A por una Blasón solar Para más Reducción de armadura Y velocidad de ataque Que también Puede ir a un compañero Y el link Que comentabas El señor Mira Nada mal Blothorn Parece que es el objetivo De 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 Wix Normal Mucho menos Ah de Wix Ah de Wix Pero des Wix Pero des Wix También Claro Y me da impresión Que está más cerca Bueno están igual De hecho están igual Más cerca Por ahí Por ahí Yo creo que más o menos Lo mismo El dinero Que no lo tiene gastado Si quizás Más cerca La T Porque Todavía tiene Tiene ya los dos Oblivion Comprados Casi, bueno, la Orchid Ya la tendría, suele faltar aproximadamente Un poquito de la receta Bueno, de hecho, si se lo quiere comprar, lo puede comprar ya Pero claro, el va y va, que amigos míos Es carete ya, minuto 40 De partida, es que Nadie quiere Arriesgarse, sí, bueno Empezaremos a ver ya los tier 4 ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Yo aún no me lo sé, sinceramente Yo tengo ahí un Yo conozco 4 o 5 El Arcane Prism este Ah, es cierto El Flicker ese es también de 40 El Flicker ese también es de tier 4 Te da ahí un Un blinker Y luego había una espada bastante de cosa también Y creo que también hay una que saca copias ¿No? ¿Eso también es de tier 4? Sí, sí Sí, que es una especie de De Glimmer Cave, pero que saca copia O algo así, no sé cómo Es más, eso, es como una Media Al menos media Carla Media Manta Porque te da Agilidad y demás Sí, algo así Algo así, sí Ah, vale Que los puedo ver, dices Que los puedo ver Ah, efectivamente Mira, el Flicker El Flicker ya ha caído Ah, cuidado también con el que Hexea El cuchillo del príncipe Eso puede ser muy bestia ¿El qué? Eso es con un right click, ¿no? Algo así Con un right click Mete Pero es poquito, ¿no? Es un segundito Algo así, ¿no? Un segundo y medio Pero te cae eso Luego timeas con Stun del Lardas Luego no sé qué ¿Sabes? Ahí va Qué locura Lo que ha cogido ahora 20 de agilidad 30 de movimiento Y te puedes castear Cada 45 segundos Un smoke Esa es Esa es la otra Que había también El smoke de ninja Fue el ninja tú Madre mía Ninja Warrior Que yo cuando Lo analizamos Pensé que era en plan Como la pea Y dije Guau, qué roto está Para farmear ¿Sabes? Ojo que acaban de pillar Con el Stun Justamente en el combo Que hablábamos La link Es que se la pasan Por el forro Perfecta La integración Y no tiene buyback La liadita Se acaba la BKB Justo en el momento Que estaba tepeándose Le pueden aparizar Es que la Knicks Es que la Knicks Contra el Ember Tío Es muy complicado Que pueda sobrevivir ¿Qué viene con queso? Con queso y refresher también Refresher O sea Dios Para el Bad Rider O a la Sven A la Sven Doble ulti Doble BKB Así que tiene que Callar Esto Magic Lamp Eso es como un Iron Disc Pequeñito Así decirlo Sí, 400 de vida Que no está nada mal Te salva ahí en un momento dado Pam Sí, pero así que te pueden hacer daño Lo único que te curas 300 Y es un Hard Dispel Que salta Te Hard Dispel Y te sube la vida Como que no te mueres Del golpe Bueno Es que a este le da un poco igual Le ponen el Orbe Y dice Yo a golpear aquí Tranquilamente Encima con el Orbe Puede devolver todos los hechizos Igual Tendai 3 Es el que no lo cuenta La armadura Aún reduciéndola Tiene 50 Ok Muy legit Fremilazo Y además se activa enseguida El Cetro Fantasmal Matan a Rubik Se tiene que comprar Todo este tiempo Por no tener buyback ¿Por qué no tenía buyback? ¿Me lo explicas? Porque era por dinero Era por dinero Por el Lincoln Sí, por el dinero Se había comprado el Lincoln BKB Mind Control Cetro Fantasmal Un stun Dos stun Tres stun No le hacen nada No le hacen nada 33 Y tiene buyback Que no me había fijado Perdóname Tiene buyback O sea Indestructible Y te puede desear Bueno Aquí hay una torre A ver Dentro de lo que cabe Y teniendo en cuenta Que no estaba Miracle Que solo hayan perdido La tier 3 Casi es una mini victoria Para Para Enigma Otro flicker Otro flicker Este para Lions Pues acaban de stunearse Viene Wui Para intentar golpear Y no Y es BKB Instantánea Y el que nos escapa Es el Sardar Que no tiene buyback Ni GH Que venía de hacerlo En la tifera anterior Mira que la Escribada buena Yo quería que había entrado Esa galletita Llámame loco Pero esa galletita Es un poquito Estrenis Pero lo que sí Que ha entrado Es la limpieza De Barracán Es Ben Gritando Este falío Directamente Sobre el pro Kuroki Los DLC De anotas Otro night Bye bye Esto es GG Esto es quinta partida Se va a decidir La final En el último De los duelos Esa muerte BKB activado Digo Reflexe activado Por parte de Nico Baby Para poder tirar Otra vez Esa Ah que se da la vuelta Que van a intentar Ir a por Wick Estaba despistando Aquí un poquito Porque no tira El GG Ahora sí Ahora sí El GG La Vice No puede moverse Y decía Que la fuerza Concentrada Del Dios Búlgaro Nico Baby Y tiran 12-1-10 Se ha hecho Nico Baby Te lanza esto Cuarta partida Para Lions Se decide en la quinta Pues partidaza Partidaza de Lions La verdad A mí Me ha sorprendido Sobre todo El señor Limp Que yo creo que ha tenido Un early increíble Creo que ha sido Un poco La columna vertebral De Lions Los primeros compases Y luego Pues Sinceramente Es que Como tú decías Estaban bastante Contreados Algunos de los De Enigma No han tenido La partida Sobre todo Mind Control El pobre Ha estado Totalmente amargado A GH En un momento dado Cuando parecía Que también empezaba A despuntar Y que podía ser Un problema Ha tenido esa big play Con el Lasso Y demás Pero es que luego También le están Haciendo muchísimo focus Y en última instancia Cuando Enigma Parecía haber remontado Por lo menos Mira que Lewis Hayan estabilizado Pues han empezado A llegar Los ítems de armadura Han empezado A llegar Los Ghost Excepters Y Sinceramente El draft de Enigma Se quedaba corto En cuanto a Daño mágico y puro Y las teamfights Es que eran Pues muy fáciles Para Laios La verdad Yo bueno Tampoco quiero aquí Criticar Pero así Desde fuera Y sobre el papel Luego es verdad Que jugando Los jugadorazos Pueden hacer cosas Que a priori En la teorización No se vería Reflejada Pero O sea Todo daño físico Contra un Timber Que ya sabías que estaba Contra un Sven Que ya sabías que estaba Eh Piquear un Ember Contra una Nyx Que ya sabías que estaba No se Yo creo que Es jugar con fuego Y arriesgarte a que Oye Que sois muy buenos Y ganéis Pero en el fondo Era jugar un poco Con un palo en las ruedas Me daba la impresión Eh también Luego ya te digo Si no no Totalmente Salen cosas muy bien Y me caen bocas Pero Debe ser de las veces Que era tan obvio Que hasta habíamos acertado Nosotros Porque Desde el inicio Es que el draft De Alliance Era mucho mejor Pero bueno Que ha habido momentos De duda De decir Joder Si es que Ni forma parte Que se puede llevar esto Porque mira que Le estaba muy enchufado Porque Wui había conseguido Un recovery tremendo Lo de Limpa Wui en Irly Me ha parecido De las mayores abusadas Que he visto en mi vida O sea Ya que hemos visto A veces que alguien Pierde la línea De forma ostentosa Y clara Pero Esto Esto ha sido Ya Me arse en el cadáver Que luego ha recuperado Perfectamente la jungla Hay que reconocerlo Si No Si la labor de recovery De Wui Treme hunda También Sus compañeros Que le han comprado El espacio para ello Porque Obviamente Si no No podría haberlo hecho Quizá también te digo Una cosa La partida se ha alargado Demasiado Porque a Lions Nada más miedo Pisa el acelerador Porque si no A lo mejor Esto se hubiera acabado Hace 10 o 15 minutos Pero bueno Al final Yo lo veo justificado Entiendo que a Lions No quisiera cometer Errores Una partida que les podía Pear del minor Y al final No vamos a la quinta Que al final ¿Qué quieres que te diga? A mí es lo que mejor me sabe Cuanto más veamos A estos dos equipazos En Liza mejor Y a ver si para la última Pues sale la cara buena De Enigma Y sobre todo Pues creo que un mejor draft Sería un buen comienzo ¿No? Estaría bien Estaría bien A ver quién se queda la Knicks Que yo creo que está siendo Clave en las partidas De esta grandísima final Y nada Nosotros Que nos vamos Y volvemos ya mismito Con el duelo definitivo Ya solo puede quedar uno Ahora esto Es la muerte súbita El último enfrentamiento Del día En la final Del qualifier europeo Que es que parece Casi una final De minor o mayor O sea La Enigma O de Internation Así que No vayáis muy lejos Que si os lo perdéis Lloraréis Hasta ahora No vayáis muy lejos